Compañeras, compañeros, se están cumpliendo 40 horas de acampe piquetero. Se está cumpliendo una jornada histórica que ha pasado por distintas circunstancias en estas 40 horas, no querían que llegáramos aquí y cortaron el sub-TC. Y vinimos caminando con la sube, le decimos a los diputados del PRO que llenan los programas de televisión, ¿dónde carajo están los micros que traemos para venir acá? No hay ningún micro acá, acá venimos zapatos y pulmón porque tenemos una necesidad social. Compañeros, compañeras, vamos a anunciar una cantidad de medidas, pero en primer lugar le queremos decir a nuestros compañeros que se han vacado aquí con frío, que han comido los guisos piqueteros durante 48 horas, que vamos a seguir en la pelea porque esta demostración de miles y miles de personas todavía aquí en la 9 de julio merecen darle una continuidad a esta pelea. En primer lugar, el gobierno ha anunciado extraoficialmente todavía que va a haber un aumento todavía muy inferior al que reclamamos, pero es una conquista de este acampe que nadie se lo adjudique por su sensibilidad social porque dice que, entiende la protesta, si no hubiera habido acampe, ni siquiera se hablaba de la pobreza hace 15 días atrás. Así que el gobierno anunció extraoficialmente un aumento de mil pesos entre octubre y noviembre y un bono de entre 1.500 y 2.000 pesos de bono especial para los trabajadores con programas sociales. Esa es una pequeña pero importante victoria de este acampe que todavía... ¡Bravo! ...que todavía no ha dicho su última palabra. Ha anunciado también el gobierno un aumento en las partidas alimentarias del 30% la responsabilidad en el gobierno porque vota un aumento del presupuesto a partir de la distribución de las partidas alimentarias, lo cual quiere decir que otra vez depende de una decisión política que tome el gobierno para redistribuir esas partidas. Todavía sigue siendo una maniobra. Los mismos que decían que no tenían plata fueron al Parlamento ayer a decir que ahora sí tienen. Y eso también es una conquista de este acampe piquetero. No tenían y ahora dicen que tienen. Adelante, compañeros, con esa pelea también. ¡Bravo! Compañeros, compañeras, hay otro punto importante en esta pelea. Por lo cual ahora vamos a anunciar la continuidad de estas medidas. Es la apertura de los programas. Se lo explicamos a los periodistas, se lo explicamos a los funcionarios y algunos dicen que no lo entienden y otros no lo quieren entender. Si aumentó la desocupación, tienen que aumentar los programas, la cantidad de programas sociales que asisten a los desocupados. Eso quiere decir que el Parlamento ayer no discutió dos cuestiones fundamentales de este reclamo de todas las organizaciones, que es por un lado el aumento y por otro lado la apertura de los programas sociales que están cerrados. Desde este acampe que ya levantamos, que vamos a levantar después de 48 horas, muy sacrificada de todos los compañeros que están acá, y ahora le advierte a la Ministra y le pide que abra una mesa de negociación. Los anuncios que vamos a hacer de continuidad van a depender de la voluntad de la Ministra de Desarrollo Social de convocar inmediatamente una reunión. Ahora ya sin extorsión, como dice la Ministra. Ahora ya no va a estar el acampe en la puerta. La Ministra va a esperar que volvamos a las 72, a las 100, a las 1000 horas de acampe para atender y para hacer una reunión. Le planteamos que convoque ahora la reunión, antes que se anuncien las medidas.